Hola, buenas a todos. Hoy voy a hacer un vídeo de Warzone 3. La verdad es que cuando subí el primero no esperaba que lo viera mucha gente porque como ya comenté, no es un juego que a lo mejor en Occidente tenga tanta fama. Por eso ya os dije, ni siquiera se han molestado en doblar el juego en Europa ni en América. Ni siquiera lo han sacado en Xbox, no estoy seguro, pero me parece que en Play 3 solo lo han sacado a través de PlayStation Network. En Xbox creo que hoy que sí que iba a tener formato físico, no sé dónde, pero no me hagáis mucho caso, no estoy seguro. Y voy a hacer una partida así un poco extra. Voy a hacer una partida así un poco sin venir a cuenta porque lo que voy a hacer es que voy a subir algún vídeo más. No voy a subir toda la historia como ya dije porque es un coñazo. O sea, son muchas peleas, algunas peleas hasta que repetirlas de distintas formas. Y hay mucho que hacer y no es una cosa que sea muy entretenida de ver. Así ver toda la historia, te acabas cansando. Ni siquiera yo que soy muy fan del juego. A lo mejor cuando salí en Japón vi algún live stream, un cacho de alguna persona que subía el juego en japonés. Y no podía terminar de verlo porque es imposible. Era mucha tela. Y bueno, lo que quería mostrar es que estaba haciendo una partida antes y me han dado ya la cuarta arma para Susan Xiang. Así que he descubierto una partida más o menos buena para bastante al principio del juego. Bueno, bastante al principio. Llevo ya el tercer capítulo. Son cuatro actos, digamos. El tercer acto casi completado. Muy al principio del juego no estoy. Pero un sitio bastante... no es muy difícil la partida y parece bueno para sacarse cuartas armas. Así que lo que voy a hacer, voy a cogerme a mi equipo que quiero armas. Va a ser... me he perdido. Keiji Maeda. Kunoichi por otro lado. Si no me pierdo. Ya tengo bastantes personajes como podéis ver. Y tercer personaje voy a cogerme a otro de mis favoritos, Zan Liao. Y... vamos a poner a Zan Liao aquí delante, por ejemplo. Nadie quiere hablar con él en la ciudad. Es que esto lo estoy haciendo porque a veces hay conversaciones en la ciudad que te desbloquean otras partidas extra, Gaiden y cosas así. Y compruebo con los personajes que me cojo en el equipo a ver si alguien quiere hablar con ellos para... Alguna cosa en especial. No parece que haya nadie... Queriendo decirme nada. Bueno, voy a mirar un momento las armas que tengo y esto... Tengo... bueno, os voy a explicar un poquillo las cosas porque como ya estoy más avanzado tengo más cosas. Tengo... las estrellas es el... la rareza del arma. Antes había de... bueno, de nivel 1, 2, 3, 4... En algunos juegos, en el Samurai 1 había hasta quintas armas. En algún Dynasty Warriors, String Legends también metieron quintas armas. Creo que en el 5 String Legends había. Luego, normalmente lo han dejado de 1 a 4. Nivel 1 al 4. Las cuartas son las mejores, pero aparte hay... Creo que ya lo comenté cuando vi un poco lo de la tienda. Las armas estas que son como una estrella... Son armas o extra del personaje o de un poco de broma. Para que lo veáis, Zanlea seguro que tiene... Vaya, las quintas armas que tiene... Las especiales son... son buenas. No veo ninguna de coña. Y aquí... bueno, esta que parece de coña es la de Nene, me parece. O sea, que no es de coña. Vamos a ver. Alguien tiene que tener... Algún arma de coña que puedan... A ver, las espadas. Por ejemplo, un bate de béisbol, ¿vale? Son armas que pueden ser de coña y... Fíjate que tienen menos... Si comparo, por ejemplo, si a Odum las espadas... Vaya, tiene solo de nivel 3, ¿verdad? Joder. Zanlea, que tenía... Por ejemplo, una de 2. 10 de ataque. Y las de coña tienen 12 de ataque de base. Son... Bueno, 12-11. Ligeramente mejores que la segunda arma. Incluso hay algunas que son peores que la segunda arma. ¿Qué es lo que ocurre? Vamos a verlo con Kunoichi. Que tiene que tener... Tiene aquí la extra. Fíjate, si yo miro Keiji me da... Aparte de que... El arma tiene cierto ataque base. Que lo veis ahí, 26. El arma que estoy usando ahora mismo. Más 14. Ese más 14 se sube cuando subes la compatibilidad. Cuanto más usas un arma, más ataque extra le das. Hasta un máximo. ¿Ves? Ya ha llegado al máximo. Ya más 14 es lo máximo que este arma puede llegar a tener. Eso va por la raza. La cuarta arma tendrá un poco más de ataque extra y más de ataque base. Pero las armas extra estas... Fíjate que tiene un ataque de mierda de 9. Pero todavía no le he subido al máximo y ya tiene más 28. O sea, ya es mejor que la tercera arma. Que por casualidad no tengo aquí ninguna. Pensaba que tenía. Pero las he debido usar todas para fusionar con esta. Porque puedes hacer fusiones de armas. Todo esto que pone ahí abajo de Sly, Armon y todo esto. Son habilidades que te van dando las armas al azar. Y puedes combinarlas para hacerte tu arma ahí buena con todas las cosas que te gustan a ti. Con Reach, por ejemplo, que es para que tenga más rango el arma. Pero Kunoichi lo malo que tiene es que es muy rápida pero no tiene una mierda rango. Pues le das ahí rango y cosas. ¿Vale? Habilidades especiales para el arma. Y puedes combinarla para crearte ahí tu arma de puta madre. Bueno, voy a ver si me dan alguna cuarta arma. Porque me vendría puta madre para estos personajes. Para Kunoichi prácticamente ya no. Porque yo creo que con el arma extra bien subía. Está bueno. Fijaos todo esto. Voy a tener que explicar alguna cosa de la historia también. Porque esta partida tiene cierta historia que van a ir diciendo los personajes. Y voy a tener que ir explicándola. Pero bueno. Empezamos a... Voy a explicar un poco cómo va la línea temporal esta con los viajes en el tiempo. En el primer capítulo pues eso. Vas juntando gente para luchar contra la Hidra. En el segundo capítulo es básicamente más de lo mismo. Pero cuando llegas al final del segundo capítulo. Ya viene el cuarto. O sea, digamos esta es la batalla final. En lugar de... O sea, la historia te hace que capturas a Daji. Daji si habéis jugado a otro Sochi la conoceréis. Es la mala. La que le está chupando las pelotas todo el rato a Orochi. Que es el malo principal. La que está por ahí detrás tocando bastante la moral. Está haciendo siempre... Planeando alguna cosa para joder. Bueno, la capturas y entonces como... Salió una explicación de eso de los viajes en el tiempo. De que no se podía volver más atrás de cuando apareció la Hidra. Porque el enlace del pasado y el presente de los personajes que tenías era muy débil o no sé qué. Y la única con la que lo puedes hacer es con Daji. Entonces necesitas a Daji para poder volver al capítulo 3. Que es antes de que aparezca. O sea, antes de que la Hidra aparezca y la lie parda. ¿Vale? O sea, por eso necesitas a Daji. Entonces ahora puedes hacer el tercer capítulo. Y esto es... Antes de que aparezca la Hidra. Luchas contra otros generales. Sobre todo los líderes mayormente. Que si Liu Bei, Kao Kao, Nobunaga, Sun Yan. Todos los líderes de ejército y todo esto. Hoyo y Yu... Bueno, en realidad contra él no luchas. Y contra Wu tampoco. O sea, contra Sun Yan no luchas. Se te unen a ti. Pero contra la mayoría tienes que luchar contra ellos. Contra... Ahora mismo... Cuando me pongo a grabar no me acuerdo ningún puto nombre. Macho, me lo sé la mayoría de memoria. Kershi, Noesugi y Shingen Takeda. Que se han aliado y forman una alianza de la polla. Y bueno, lo que voy a hacer es que... Esto... No sé si lo expliqué un poco por encima. Estas partidas que pone Redux. Significa que... Veis que aquí hay unas partidas como con una espada. Como que son partidas extra. Ahí abajo. Eso lo que hace es que... Si yo ahora mismo le doy al triángulo. Puedo jugar la versión normal. O sea, tú estás jugando la historia. Tranquilamente llegas a esta partida. La haces. Normalmente muere un personaje. O un personaje en este caso se tenía que ir a ayudar a otro sitio. Que era aquí. Y entonces ese personaje no lo consigues. O muere y tienes que rescatarlo después. O se tiene que ir a otro sitio. O algo pasa que no puedes conseguir ese personaje. Tienes que... Hablando por la ciudad te desbloquean esta partida. Haces esta partida. Cambias la historia de esta partida. Por eso pones Redux. Entonces cuando la vuelves a hacer. Ese personaje en este caso tenía que irse a ayudar aquí. Y entonces vas tú al pasado. Limpias toda la zona para que no tenga que ir a ayudar. Y entonces en esta partida ya no tiene que ir para allá. Y puedes luchar contra él. Es el Wu Jia. No sé cómo se pronuncia. Porque la pronunciación en China siempre es distinta a cómo se leería en español normal. Vale. Algunos personajes sí que se dirían. Pero Wu Jia no tengo ni puta idea. Bueno. El caso es que esta partida. Fíjate que tiene... Antes tenía todas menos tres. Ahora tiene todas las estrellas menos una. Y aquí dan armas bastante buenas. Y ahí lo importante es que hay muchos generales. Por eso tiene tanta dificultad. Lo ves jugar normal tranquilamente. Si queréis voy a dejar esto de la historia. Gracias a Xiao Dun, Tadakatsu y los que completaron la otra partida. Vale. Que en realidad pueden ser los que tú quieras. En el castillo de Wu. Wu Jia no va a tener que ir a ayudar al castillo. Porque ya está. Ya le has terminado tú la partida. Entonces este tío no va a tener que huir de esta partida para irse a la otra. Entonces bueno. Ahora podremos hacerle un aliado cuando lo tenemos. Ya que bueno. Si Magi que es el estratega de... El estratega de... De Wei. O lo era hasta... El Dynasty Warriors 7 que forma su propio bando. Ya lo expliqué un poco. Este es el que... El que forma el bando extra. Que es el que gana al final. En la guerra de los tres reinos. Pero bueno. El pasado ha cambiado. El maestro Wu Jia no tendrá que irse al castillo. Al lugo castel. A eso tenemos que ganar esta batalla otra vez. Y demostrarle a Wu Jia quienes somos. O sea. Demostrarle perdón que se una a nosotros. Bueno. Preparación. Lo mismo. Ya tengo las cosas puestas. Esto me da... Esto es una combinación muy cachona que hago. Porque pongo Kunoichi. Que voy a mirar aquí. Team Info. Pone que hace cada personaje. Por ejemplo. Keiji. El ataque triple este. Que es súper espectacular. Se rellena un poco cada 100k que hagas. Y funciona para todos. O sea. Cada 100k que hagas pasa a rellenar un poco el medidor. Que ya se rellena con combos y cosas de esas. Kunoichi da velocidad a todos los personajes. Y este bueno. Aumenta el daño hecho por los combos estos. De cuando cambias de un personaje a otro en medio del combo. Eso no me interesa. Lo que me interesa es esto. Lo que Kunoichi le da velocidad a todos los personajes. Porque ahora veréis. Ahora veis lo que pasa cuando junto a Kunoichi con Zanliau. Misiones de la gente. Voy a aceptarlas todas. Esto es para que me incremente la amistad entre los personajes. Creo que no necesito nada más. Y bueno. Lo que voy a explicar mientras estoy jugando. Es que lo que voy a hacer. Como no voy a subir toda la historia. Seguramente no lo he mostrado. Tenía que haberlo mostrado cuando estaba en la pantalla de selección de capítulo. Oh puedo elegir. Puedo elegir la canción. Bueno voy a dejarla normal. Tenía que haberlo mostrado cuando estaba en la selección de escenario. Se me olvidó de mostrarlo que abajo había también como unas fases estrano. En la línea de abajo del todo. Vamos a empezar con Keiji. Que eso lo que hace son partidas extras. Son Gaiden que se han llamado en los Orochi toda la vida. Y en los Samurai Dynasty. Son como partidas extras de que pasaría si. Aunque en este caso es más como consigue a este personaje optativo. O sea es un personaje que en la historia en realidad no influye demasiado. Si no lo consigues no pasa absolutamente nada. Pero es un personaje extra que nunca viene mal tener. Y también a veces o bueno creo que hay algunas que no te desbloquean a ningún personaje. Pero que muestra alguna historia de... Alguna historia entre ciertos personajes. Que eso pues mola ver un poco como se desoyen. Machado deja de chupar cámara macho. No lo estoy pegando en una puta hostia porque estás haciendo de todo el rato agarres de mierda. Y no me dejas pegarle cojones. Afán de protagonismo macho. Desde la segunda partida no te he vuelto a usar. O sea. Me está tocando mucho. Tío venga. Somos 50 contra 1. No puedo tocarle. Ahora. Vale un arma. Eso es buena señal. Ahora no me acuerdo lo que estaba diciendo como siempre. Bueno a veces muestran alguna historia alternativa entre tres de esos personajes. Alguna cosa pues alguna relación que tienen. Y está guapo ver esas polloces. Así que grabaré esas partidas. Todas ellas. Todos los Gaiden con los personajes involucrados. O sea no voy a cogerme a los que tenga machetos. Subiré a esos personajes que jueguen en esa partida. Porque tiene más sentido. Ah que cabrón. Pues tiene más sentido ver de qué va esa partida con los personajes involucrados. También grabaré conseguir algunos objetos especiales. Porque además de los objetos que tengo equipados. Y los que desbloqueo hasta ahora. Hay algunos que solo se consiguen haciendo ciertas cosas en cierta partida. Por ejemplo. Cógete a este personaje. Ves a esta partida y mata 2000 enemigos con ese personaje. Bueno no sé si es necesario que uses a ese personaje. Vale. Ahora me he cogido las botas rápidas. Esto es lo que quería mostrar. Zang Liao. Tiene este ataque. Y eso que acaba de hacer. Vale. Me acaba de dar más velocidad. Unido. A las botas que me he cogido. Y a la velocidad extra que me da Kunoichi. Fijaos. No me hace falta un puto caballo. Además que este personaje está overpower de la hostia. O sea mira el musu que tiene. Ala. Barriendo para casa. Y quita una barbaridad. Y si me aburro siempre puedo volver a meter el turbo e irme de aquí. O sea. Es que es la polla. Zang Liao me encanta. Bueno vamos a ver. Aquí hay un general. Likuan. Likian. No. Likian. Joder. Lo he leído mal las tres veces. Fíjate que con la habilidad de Keiji el triple ataque lo relleno enseguida. Podría estar casi spameándolo. Voy a usarlo ahora y a ver cuánto tardo en rellenarlo. Uu ataque. El ataque triple es bueno para hacerlo en sitios donde haya muchos enemigos paquetes. Bueno también es para los jefes porque te aseguras de que le vas a quitar un montón de vida. Mientras a ti no te puede tocar ¿no? Pero si lo usas en grupos grandes de enemigos. De enemigos genéricos paquetes. Te van a dar bastantes gemas. Gemas es el dinero. Si quieres luego comprar armas buenas. O. O bueno si comprar armas buenas o mejorar armas. Que también cuesta dinero. Esta. Es muy útil. Voy a coger a Kunichi que es algo más rápida. A los arqueros. Luego bueno grabaré también seguramente algún equipo. Algún equipo así que me mole. O sea equipos que me podéis pedirme. Por ejemplo quiero ver un equipo de estos tres personajes. Eso es la gente que lo conozca. Los que no tengáis ni idea de que es el Orochi evidentemente. Pues no creo que. Ni el Samurai ni el Dynasty. No creo que me podéis recomendar ningún equipo. Si no sabéis quiénes son los personajes ¿no? Pero bueno. Los aficionados al juego. Si me queréis pedir alguna combinación de personajes. La haré. Por ahora tengo pensada. Otra vez velocidad. Por ahora tengo pensado. Seguramente haga equipo. Mostraré el equipo de los protagonistas. Por así decirlo. Cao Jun con Yukimura. Y como necesito un tercer personaje. Me cogeré al otro que usa lanzas también. Diane Wei. Creo que se llamaba si no recuerdo mal. Básicamente es el Cao Jun de la época más moderna. Después de que Cao Jun muriera. Era también medio estratega. Era un personaje que me mola bastante. Y va con lanza. Y lo bueno es que antes. O sea en el dinámico 7. Eran prácticamente Cao Jun y Diane Wei. Personajes clónicos. Salvo en un ataque que se diferenciaban. Y ahora me ha gustado. Porque en el Orochi. Han desclonado bastantes personajes. Los personajes que utilizan el mismo arma que otros. No tienen los mismos ataques. Por ejemplo si me cogía a Wanju y a Lu Meng. Eran prácticamente los mismos ataques. Ahora han cambiado bastantes cosas. Y eso me mola bastante. Y bueno. Otro equipo que haré seguramente. Es el equipo burro. El equipo de Lubu, Tadakatsu y Keiji. Porque Keiji en sus orígenes. Le han hecho un poco menos burro. Pero era el. Antes de que aparecía Tadakatsu. En el Samurai Warriors. Unos Train Legends. Era el Lubu del Samurai Warriors. Y el burro es un rato. O sea si. Si me subo. Buah mira. Ataque. Voy a hacer el musu. Está. Atoma por culo. Me sobra medio musu. O sea. Mostraré eso. Bueno. Algún equipo así que mole también. Seguramente algún equipo de ninjas. Con Ryu, Hayabusa. Hanzo Atoori. Y aún no lo tengo desbloqueado. ¿Cómo se llama este? Fumakotaru. Tres ninjas. Y el equipo Kunoichi. Con Kunoichi. Nene. Y. Y Ayane. Que me parece que en el otro vídeo. Creo que lo dije mal. Y dije Itomi en lugar de Ayane. Y Itomi no pinta nada. Es Ayane vamos. Que es la ninja. Y por lo menos algo pega. ¿Tú qué haces genérico de mierda? Vamos a Kunoichi un rato. Venga. A ver. Caballo. Lo que muestran los personajes del dynasty. Creo que ya lo dije con el caballo. Si haces el musu. Metes un acelerón de la hostia. Lo que pasa es que gastas medio musu. Luego lo dejas ahí en la recámara. Que se recargue y ya está. Voy a seguir con Kunoichi. Pues esos son los cuatro equipos que tenía pensado. El de los protas. El de los burros. Ninjas. Y Kunoichis. Y ya. Si me queréis decir algún otro. Pues me lo decís. Pedidmelo en los comentarios. Y ya está. Este vídeo es un poco como. Lo que voy a hacer será. Cogerme ese equipo. Jugar una partida. Y ya está. Va a ser vídeos de una partida. No va a ser una hora y veinte minutos. Como la otra vez. Vale. Vamos a hacer el musu. Otra cosa que debería mostrar. Que mola bastante. Es el. En el Samurai Warriors 3. No sé si os acordáis. Los que lo jugaráis. Que tenían. Los personajes. Un ataque especial. Estoy dejando a posta que me dejen en rojo. Vale. Pegarme un poco más. Espero no morir. Porque sería una putada. Vamos. Pegarme un poco más. Venga hombre. Seis coñones. ¿Me vais a pegar o vais a quedar mirando? Ahí. Si haces el musu en rojo. Haces el musu auténtico del Samurai 3. Que al final tenía una animación extra. Como por ejemplo al Kunuichi. Se va a poner a hacer. A tirar kunais ahí a lo ninja. Vamos. De transportándose. Bueno. Eso era lo que quería mostrar. Esos son los del Samurai. Los del Dynasty Warriors. Si te haces el musu en rojo. Creo que simplemente quitas más. Porque al fin y al cabo. El musu del Dynasty Warriors 7. Era una especie de ataque muy poderoso. Pero no parabas el tiempo. Bueno. Si parabas el tiempo. Pero era como. Hacía un ataque. Lo hacía el todo automático. Tu no tenías que darle a ningún botón. Ni nada. Y ya está. Y no tenía ninguna cosa extra. Cuando estabas en rojo. Ni tenía nada especial. Ay. Tengo velocidad y no me he dado cuenta. Vamos a meter el turbo. Ahora mismo. Bueno. La partida está consistiendo en llevar a Machao. Del punto A al punto B. Para escapar. Pero nos van a cerrar la puerta. De hecho. Como ya esta partida. Como es la versión Redux. La segunda vez que la haces. Los personajes ya saben lo que va a pasar. Y entonces Sima Ji. Que es el estratega. Está en plan. Está en plan. Soy muy listo. Y sé todo lo que va a pasar. Aunque claro. Eso es trampa. Ya lo has visto lo que va a pasar. Cabrón. Y luego al final del combate. Como el Wojia. No me acuerdo como se llama. El que queremos. El que queremos para nuestro equipo. También es un estratega. Está diciendo. Así. Aquí pasa algo. O sea. Esto ya es mucho. O sea. Por muy buena estratega que seas. Ya estás viendo tú mucho las cosas. Y dice. No. Y cuando termina la partida. Como tienen cierta conversación entre los personajes. Dicen. Ah. Es que mis estrategias son mucho mejores que las tuyas. Y salta la. La caguya. La de. La excusa esta del juego para viajar a través del tiempo. Así. No. Es que ya habíamos. Esta es la segunda vez que hacemos la partida. Este combate. No sé qué. Y dice. Ah. Pero por qué se lo dices. Bueno. A ver. A lo que íbamos. Matar gente. Ey. ¿Por qué he hecho el musu con Keiji? Era un poco innecesario. Ahora lo que pasa es que bueno. Como nos han encerrado dicen. Vamos. Vamos todos a por ti. O sea. Todos a por ellos y ya están. Están encerrados. Y lo bueno es que eso. Vienen todos los generales a por ti. Muchos generales igual a bastantes armas. Y si la partida tiene muchas estrellas. Muchas armas. Significa posibilidades de llevarte alguna de nivel 4. O sea. Alguna de las mejores armas de los personajes. Por eso esta partida me parece buena para eso. Corre. Bueno eso. Además de grabar eso. Los equipos que me parecen así. Que pegan un poco yo. Los equipos esos. Equipos que me recomendéis también en los comentarios. Los gaiden. Los voy a subir. Y conseguir objetos. Por ejemplo. Masukaze. Redhare. O sea. Las monturas buenas. Los caballos hay que correr más. Hay objetos de esos que haya que hacer cierta cosa en cierto escenario. Seguramente los muestre también. Así. Todos contentos. Yo creo que bastantes vídeos van a ser. Y no va a ser toda la historia. Porque es que ya te digo. La historia es muy repetitiva. Por lo menos que esté haciendo algo. Un poco diferente. O sea. Porque he visto. O sea. Te pones a ver vídeos de. De alguien que sepa el juego entero. Y la verdad es que la gente que vi. La mitad eran. Me cojo siempre al mismo equipo. Y me paso las partidas. Todas las partidas. Y me mierda es eso macho. Joder. Tienes 120 y pico personajes. Cógete gente distinta. Este es el equipo que más. El equipo que más me gusta. O más me cogería. Pero de todas formas. Fíjate que tengo a la gente nivel 20 y pico. Ahí está nivel 100. O sea. No he jugado tanto con ellos. O sea. Luego jugaré con ellos. Seguramente los suba a nivel 99. Creo que es el máximo. Y me pondré. Y me los cogeré. Seguramente a Keiji. Porque además de que es fuerte. Es bastante. Tiene bastante vida y defensa. Y de todo. Es uno de los personajes burros. Es el Lubu del Samurai Warriors 1. Hasta que apareció Todakasu Onda. En el Stream Legends. Para quitarle el puesto. Y que Koi no supiera muy bien. Qué hacer con este personaje. Porque luego se inventan las cosas sobre la marcha. Pero bueno. Eso es otro tema. A ver. Voy a defender. Que ahí me están jodiendo. Vamos Kunoichi. O no. Kakao ya está aquí. Voy a matar primero a los otros. Porque si mato Kakao termina la partida. O bueno. Shao Shao. Que sería la pronunciación china. Que con todas las gilipollas. En los primeros juegos del Dynasty. Y todo esto pronunciaban mal. Pronunciaban mal o no. Lo pronunciaban como lo diría un inglés. Digamos. En la traducción inglesa. O en la japonesa. Como lo diría un japonés. Y por lo visto hubo revuelta. Bueno revuelta. Tampoco puede haber mucha revuelta. Pero hubo polémica de esto. De que pronunciaban mal los nombres. Y en el Dynasty Warrior 6 y el 7. Se pusieron bastante las pilas. Y decían la pronunciación china. De todos los nombres chinos. O sea. Kakao Shao Shao. Y no sé más pronunciaciones. Esa es la única. La que me llamó más la atención. Clávame el musu. Si ves que tal. Hijo de puta. Toma por culo. Así regogo yo las cosas. Y si todo falla. Fiesta. Espérate que no se ha visto bien ese ataque. Es el R1 de Keiji. Que es bastante. Déjame en paz. Mira si es que me da igual. Que me peguen mientras recargo el musu. A ver si se ve. Fiesta. Sakai. No sé. Fíjate. Esto es la excusa. Lo típico del. Del samurai. O sea. Del samurai del Dynasty Warriors. Si el líder del otro ejército. Le queda un toque de vida. Los aliados no lo pueden matar. Tienes que matarlo tú. Tienes que darle tú el último toque. O sea. Podría dejarlo ahí infinito. Eh tú. No quería cambiar. No quería cambiar. Pues bueno. Me has obligado. Hasta que no le doy yo el último toque no muere. Pero bueno. Esto ha sido la pelea esta. Voy a ver que armas me saco. Y cortar el vídeo. Importante. Dejarme en los comentarios. Vale. En los que os interese el juego este. Y queréis ver más vídeos de esto. Si queréis ver algún equipo en particular. Pues yo que sé. Quiero ver a Ryu Hayabusa. Con Ayane. Con yo que sé. Quien más. Quiero ver a Aquiles. Que está también del Warriors of Troy. Con Juana de Arco. Que también está. Del Blade Storm. Y no sé quién era el otro. Que era de uno de estos juegos de Koei. Yo que sé. Alguna combinación así. Pues quiero ver a Yukimura Sanada. Junto con. Yo que sé. Takas Suonda. Con no sé quién. Los que conozcáis. Pues a lo mejor quiero ver. Quiero ver el equipo de los tres hermanos de. De los tres hermanos de Su. Quiero ver a. Liu Bei. Con Wang Yu. Con Zamfei. Pues me lo decís. Bueno y alguna partida en particular. También si queréis. Me lo podéis decir. Que más. Bueno luego tendré que desbloquearme más personajes. Por ejemplo. A Lubu no lo tengo todavía. A todos los últimos personajes no los tengo todavía. Tengo que pasarme el juego antes. Entero. Para desbloquear a todos. Todos los personajes. Pero bueno. Tengo una gran cantidad de ellos. Así que. Bastantes combinaciones. Podría hacer ya mismo. Pero vamos. Si me dais un par de días. Me saco a todos. Vamos. Bueno a lo mejor son tres. Porque es que para algunos hay que hacer. Misiones especiales. Turbias. A mí esto. Si Maji. Me estás escondiendo algo. Si mis tácticas simplemente son mejores que las tuyas. Todo es. Es lo único que hay. He traído a Sima allí al pasado. Y esta pelea para nosotros ya ha ocurrido antes. Imbécil. ¿Por qué se lo dices? ¿Por qué le dices algo como eso? Normalmente no creería algo como eso fuera posible. Pero claramente no hay otra forma de que alguien como Sima allí. O sea. Que pierda contra alguien como Sima allí. O sea. Son todos unos cabrones. Los de Wei y los de Jin. O sea. Me caen todos muy mal. Salvo Seodun. Seodun es la polla. Y se han liado. Bueno. En realidad los personajes que hay ahí dentro molan bastante todos. En su cierto aspecto. Todos molan. A ver. Arma de nivel 3. Arma de nivel 3. Me has fallado macho. Cuatro armas. Y todas de nivel... Cinco armas. Todas de nivel 3. Mira. No puedo llevar la mitad. Reach. Reach me interesa. Esto es una mierda. A ver. Esta arma sin nada también es una mierda. Tú me das de todo. Otro arma sin habilidades. Solo puedes llevar un máximo de 8 armas. Por eso me estoy quitando las que no tienen ninguna habilidad. Para luego ya miraré cuáles me cambio. ¿Ves? Mira. Kunichu Shiklanda la de nivel 4. Justo... La que menos me importaba que no le dieran el arma de nivel 4. Porque ya tengo el arma extra y al final cuanto más la use va a ser mejor y va a ser mejor que la de nivel 4. Pero bueno. El resto de nivel 3 por lo visto. A ver. Esto la iba a descartar porque la de osmosis no me hacía falta. Esta es la de nivel 4. Esta sí que me la quiero quedar. Osmosis es una habilidad... Creo que absorbes el musu de la gente a la que pegas. Es una habilidad que es una tontería. Así que no me interesa. Fuego no... Esta es fuego y frenzy nada. No me interesa. Ah, pero el arma que he descartado no tiene nada. Así que fuera. Tercera de Keiji. Tercera de Keiji. Segunda de no me toque lo... Ah, bien. La cuarta. Fíjate. La cuarta de Keiji me mola un huevo. El arma extra también mola bastante el diseño. Pero la verdad es que prefiero este diseño de arma. Me mola un huevo. De Keiji voy a usar la cuarta. Voy a pasar del arma extra. Pues nada. Ahora... Bueno. Joder. Es que estos personajes ya tienen todas las putas armas. Es toda la mierda. Prosperity... No me acuerdo lo que hacía. Creo que era algo de llevarse más experiencia. No me interesa. La segunda arma sin nada se puede ir a la mierda directamente. Y esta... Osmosis. Absorber musu. Una tontería. Fuera. Prosperity no me interesaba. Así que fuera. Y aquí, bueno. Me han dado un objeto que he encontrado en una caja. Esto... La proficencia. La proficencia es... Si no recuerdo mal... Vale. La proficencia es que... Bueno. Me parece que... Eso que se ve... Lo voy a mostrar. Bueno. Las misiones que he completado. Sí. Tal, tal, tal. Todos son muy amigos míos. Zan, Liao y Machao tienen más amistad que con Kaguya por algún motivo por hacer su misión. Voy a ver si lo puedo mostrar. Ah, tiempo de carga. Los tiempos de carga por lo menos no son muy largos. Llega un momento y pasan. Como está en el disco duro, como es un juego de Playstation Network, no debería tardar mucho. Vale. Esto de proficencia... ¿Veis eso que pone? Proficencia S, S y S. Ahí abajo del nivel. Eso es, por ejemplo... Si cambio algún personaje... Por ejemplo, Tadakatsu le he usado dos batallas o una, me parece. Tiene proficencia E. Eso va subiendo. Es una barra que va subiendo. Y, por ejemplo, OneYu lo usa bastante posada. Cuanto más lo usas, hasta que llegan al rango S. Eso sirve para... No tengo ni puta idea. Creo que te daban un artwork cuando llegas a proficencia S con algún personaje. Te daban un artwork de ese personaje. Y lo podías poner durante la pantalla de carga o algo así. Está bien. Es, pues, coleccionable más. Bueno. Esto ha sido todo. Me he llevado dos cuartas armas. El Zan Liao que hubiera querido llevarme su cuarta arma. Pero bueno. Ah, por cierto. Voy a ver si me venden en la tienda una cosa para Zan Liao. ¡Sí! Esta arma. Esta arma me la tengo que pillar para Zan Liao. ¿Puedo pillármela? Dios, tengo bastante pasta. Pues... A Zan Liao le van a dar por culo la cuarta arma. Voy a ir con las guitarras eléctricas. A ver. ¿Cuál me descarto? Esto de aquí. No pinta ni con cola. Ya está. ¡Hala! La Zan Liao ya tengo. En lugar de cuartas arma voy a usar... Weapon Fusion, por favor. Voy a usar esto. Y no será la primera vez. Bueno, venga. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.